canal de fútbol, polémicas, salseo y demás voy a llegar a generar este vídeo pero quiero que entiendan que es mi opinión yo con este vídeo no hago más que proyectar mi razonamiento gustos y algunos deseos sobre los 28 futbolistas mejores si, en realidad es que hay algunos que tienen 24 años pero me parecía muy interesante poder incluirlos porque muchos de ellos ya empiezan a ser como consagrados o despiertan mucho hype no solo en Ultimate Team hoy es un día importante para mi porque me voy a desvirgar de Ultimate Maker voy a estar debutando con este primer vídeo y quisiera que si a ustedes les gusta este tipo de vídeos salseantes además de sugerirme que otro podemos hacer por ejemplo clubes más grandes de América sería un tema con mucho salseo ustedes me lo pongan en los comentarios además le den like, se suscriban que es gratuito y porque no lo compartan con amigos para decir mirá lo que puso este cara de Kiko porque no como ven esto está dividido en 5 opciones balón de oro obviamente son jugadores con mayor posibilidad de ganar el balón de oro según mi opinión estrellas mundiales figuras mundiales grandes jugadores y jugadores que no quise poner la palabra decepción pero si le puse como darán ese salto de calidad que les parece si comenzamos yo creo que hacer esto así sería como quitarse la primera jugada mágica de encima de estos jugadores el que mejores condiciones tenga ya datas para hacer un balón de oro pero estar un equipo donde probablemente el próximo salto sea un de los mejores equipos del mundo Barcelona, Real Madrid muy probablemente, no lo sabemos y estando ahí ya el balón de oro ganando una champion queda a nada habiéndonos quitado la presión de, mejor dicho, habiendo comenzado con el primero voy a hacer este tipo de pronósticos para mí va a ser una de las estrellas mundiales es un lateral con mucha proyección que me encanta la rompe toda y acá quizás sí hay un poco de polémica pero es mi opinión y yo digo que Gabriel Jesús es uno de esos delanteros que sería titular en cualquier equipo del mundo menos en el City ¿por qué? porque está el enfermo de agüero es verdad que alternan mucho pero es verdad también que Gabriel Jesús no es un delantero considerado titular teniendo en cuenta esto también me la voy a jugar de esta forma Lautaro Martínez no porque sea argentino la está rompiendo actualmente suena Barcelona para mí si se va al Barcelona va a terminar de dar un pequeño salto que lo va a poner en estrellas mundiales para Frankie de Jong todavía me la voy a reservar pero creo que Rashford va acá yo creo que... sí, lo tengo que decir Jovic lo voy a poner acá empezamos con el trabajo sucio no se van a enojar Jovic para mí va a ir ¿cuándo va a dar el salto de calidad? para dar el salto de calidad para mí Jovic se tiene que ir del Madrid en el Madrid no creo que tenga lugar porque está Benzema que titular y seguramente va a caer otro delantero de nombre como Haaland, Mbappé o andás a ver quién otro pero Jovic para mí en el Madrid tiene las horas contadas ¿sabés que sí? ¿es un gran jugador Rodri? sí, es un gran jugador a Rodri estoy para ponerlo acá tipo en la mitad de un lado y del otro ¿dónde lo tengo que poner? estoy esperando un poco más de ese Rodri que la rompió en los sub-23 de España por eso lo voy a poner acá ¿cuándo va a dar el salto de calidad Rodri? Quilombo, no se enojen en mi opinión quiero que ustedes en los comentarios vayan poniendo su opinión con estos dos el Quilombo que se va a armar con estos dos el Quilombo que se va a armar uno de mis jugadores favoritos lo vi jugar en la final de la Copa Libertadores acá en cancha Lanús acá muy cerquita y me enamoró me enamoró previamente pero cuando fui a ver ese partido y sabía que jugaba a Artur era como tenía un condimento especial yo creo que actualmente está acá ¿no? figuras mundiales o no actualmente está acá como grandes jugadores sí, sí, me estoy yendo un poquito a la bosta lo voy a poner como estrellas mundial va quedando el trabajo sucio ¿no? antes de sacar el trabajo sucio te voy a poner a Fede Valverde acá para mí la rompe tiene absolutamente todo para para ser una de las estrellas mundiales una temporada en el Real Madrid asombrosa espero más de Foyt y espero más de los Elson espero más son grandes jugadores sí, pero espero más si se van a quedar ahí yo los pongo para si darán el salto de calidad no sé qué opinan ustedes chicos repito acá no hay maldad acá hay jugar con los Sub-23 para mí figuras mundiales ¿quiénes van a terminar siendo? y para mí Werner va a ser una figura mundial el amigo Gaich va a ser una figura mundial pero yo siento que Gaich va a ser la reencarnación de Batistuta para los argentinos no sé por qué lo veo así y me la juego ahí ¡Hakimi! me parece una puta bestia me parece una puta bestia estrella mundial junto con Alexander Arnold esto ni se pregunta esto esto ni se pregunta y si quiere nos encontramos en el obelisco y nos cagamos a trompada para mí Pulisic todavía no dio ni o sea ¿cuándo vas a explotar? estamos esperando todos que des un ¿necesitás adaptación? ok yo por ahora te pongo acá no te tengo mucha fe hermano de acá a futuro te soy muy sincero antes de seguirles quiero contar que va a haber a lo largo del video mejor dicho al final del video va a haber un invitado que me va a dar su pronóstico en cuanto a 3 jugadores lo tiro porque eso va a resolver cuál es mi daymaker final para Vinicius yo no le tengo fe no le tengo mucha confianza lo voy a poner acá a Vinny a este sí que te lo pongo acá va a ser un gran jugador a lo largo de su carrera va a andar por ahí bollando en algún club de Europa a Vinny no le tengo confianza me parece mucho Firulo y frente al arco con limitaciones ojalá me equivoque Militao va a estar en los grandes jugadores Militao 22 años miren esa cara miren esa cara ¿cómo puede ser que Militao tenga 22 años? cuando puse jugadores sub-23 y vi que Militao tenía 22 dije ¿y esos bigotes de 22 ¿cuánto? a Davison Sánchez le voy a poner como gran jugador como lo es no creo que dé un salto de calidad absoluto a Haaland lo voy a poner como una de las estrellas mundiales yo creo que Haaland va a pegar el salto de calidad de la misma forma que lo va a hacer Rashford fuera del United Gabriel Jesús o alguno de estos jugadores Franky de Ion la tengo la tengo picante ¿te lo digo ahora? pero Franky ¿estás seguro? mirá lo que hago con Franky balón de oro estoy muy convencido de lo que estoy diciendo Franky de Ion junto ¿sabés por qué no te pongo a Fede Valverde acá? porque Fede Valverde tiene menos chances de ser campeón del mundo con Uruguay ¿no? estando en el Real Madrid Fede Valverde puede ganar la Champions tranquilamente de hecho no sé si ya la habrá ganado creo que no Franky de Ion la puede ganar con el Barcelona y puede salir campeón del mundo tranquilamente con Holanda Holanda Alemania e Inglaterra para mí son las próximas selecciones con más chances de ser campeón del mundo y Franky de Ion integra uno de esos Habert con Alemania pero podrá ser titular no lo sé para mí Franky de Ion es uno de los jugadores más completos en cuanto a hoy en el mediocampo que hay y lo pongo como uno de los posibles candidatos a ganar el Balón de Oro me encanta este jugador ya es uno de los grandes jugadores ha puesto una fichita Fabián para figuras mundiales Fabián no creo que esté mucho tiempo más en el Napoli sí lo tengo que decir Joao Félix si me ves te banco a muerte tus cartas en FIFA son muy buenas pero yo espero más de vos estoy esperando más de vos todo el mundo está esperando más de vos menos lesiones más tiempo más goles más protagonismo ojalá me equivoque con esto pero hoy no estás dando el salto de calidad según la opinión de Cevita Richard Lisson figuras mundiales va a ser una de las figuras mundiales sin lugar a duda Richard Lisson The Light a ver acá yo creo que sí yo creo que sí figuras mundiales Holanda campeón del mundo Holanda va a salir campeón del mundo de verdad lo digo en los próximos dos o tres mundiales Holanda es campeón del mundo y acá te lo voy a poner como grandes jugadores yo te lo voy a poner ahí como grandes jugadores sinceramente y acá tendría que despedirme de la siguiente forma con Anzun Fati y Diego Lainez a Lainez no lo vi ni lo vi solamente en resumen en resumen cuando fue furor no lo vi jugar 90 minutos ni por casualidad a Anzun Fati sí lo he visto jugar 90 minutos pero ambos jugadores son menores a 19-20 años entonces me pregunto lo siguiente no es injusto no sería muy arriesgado ponerlo en el deseo personal o una interpretación personal habiéndolo visto muy poco ambos dos no les gustaría que este voto lo definan ustedes en los comentarios a mí me gustaría eso que ustedes me digan Anzun Fati será estrella mundial figura del mundial ganador del balón de oro grande jugador o nunca dará el salto de calidad y lo mismo para Lainez yo no me puedo ir sin jugarme con estos dos un Anzun Fati como estrella mundial yo creo que es fuerte pero vamos con el deseo vamos con el deseo no puedo no puedo no 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 puedo no puedo lo tienen que hacer ustedes amigos este es mi take maker de jugadores sub 23 pero habrá modificaciones por el invitado que se viene hola sebas panita como estas mi rey mi niño mi tesoro y bueno pues estoy aquí invitado para hacer tres cambios finales a esta Tiger League que me ha pasado mi gran cabecita Cevitas ey guachín el primer cambio de todos sería bajar a Frenkie de Jong a estrella mundial este sería bajo mi punto de vista el primer cambio dejaría en como único candidato o que creo que puede ganar el balón de oro de todos estos jugadores sería Mbappé el segundo cambio de todos sería Pulisic a grandes jugadores bajo mi punto de vista es un jugador que hace y hará méritos para estar en el rango de grandes jugadores y el último y tercer cambio que voy a hacer en esta Tiger League será subir a Giovanni Loceizo a grandes jugadores creo que de todos los jugadores que hay ahí Giovanni Loceizo es un jugador que ya ha demostrado que tiene muchísima calidad simplemente lo que necesita es confianza y continuidad pero el jugador de Rosario Central es un auténtico jugadorazo y los que lo hemos disfrutado en España sabemos de lo que es Capac así que nada estos serían mis tres cambios no sé si os gustan o no si no os gustan pues dejar un like un abrazo Chebas Joaquín espero que te vaya todo bien un besito muy fuerte cabecita nos vemos pronto te espero en España para hacer un perreito like suscripción nos vemos en el próximo video y los voy a estar leyendo no solamente en estos comentarios sino también en Instagram no me seguís lo tenés en la descripción chau 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 ¡Gracias!